Hola, hola mi gente de Itagüí, mis itagüiseños del alma, muriundo de allá, los llevo siempre en mi corazón, amo, 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 amo Itagüí y muchas gracias por el apoyo que me están brindando, espero que me sigan apoyando show tras show y bueno, se les lleva y se les quiere mucho en el corazón para todas esas itagüiseñas hermosas y para todos, 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 todos los itagüiseños, mis compadres, esta canción especial. Perdóname si yo te corto las alas, te retengo en mi vida atada a mi alma y tu mundo es mi piel que te quema o te calma. Perdóname si yo te quiero decir entregada en mi ser y mis cuentos de hadas amándome más que a ti misma. Si vivo para ti, debo confesar que no tengo otra forma de amar, otra forma de ver que tengo tanto miedo de perderte, de estar a tu lado y no merecerte y siento tanto miedo, tanto miedo que no puedo dormir, que no puedo creer que estoy enamorado, hipnotizado y que no es mentira. Que Dios me los bendiga, los llevo en el corazón. Saludos a todos.